Pese a las advertencias sobre sus riesgos y la falta de evidencia sobre su eficacia, el presidente Donald Trump aseguró estar tomando hidroxicloroquina. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump dijo que empezó a tomar este fármaco contra la malaria y el lupus, que las autoridades sanitarias advierten que puede ser peligroso, recientemente. Se sorprenderían de la gente que lo toma, especialmente los trabajadores en primera línea, antes de que lo cojas, el virus, señaló ante los periodistas. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, D. informan de que no hay ningún fármaco o terapia para prevenir o tratar la COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, publicó una advertencia el mes pasado contra el uso de la hidroxicloroquina, en la que señalaba que no se ha demostrado que sea segura y efectiva para tratar o prevenir la COVID-19. Se trata de un inmunomodulador que se ha usado desde hace décadas para el tratamiento de la malaria. También es utilizado para tratar el lupus y la artritis severa. Suele ser llamado con el nombre de su compuesto base, la cloroquina, pero esta y la hidroxicloroquina tienen composiciones químicas y usos médicos que no son exactamente los mismos. Aunque la hidroxicloroquina o cloroquina se están sometiendo a algunos estudios en el contexto del coronavirus, hasta este lunes no hay evidencia de buena calidad que demuestre que sean eficaces contra la COVID-19, advierte la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en un informe fechado el 8 de mayo. Hasta que no haya pruebas contundentes, la OPS pide a los gobiernos de la región prevenir la automedicación, pues el uso de cloroquina o hidroxicloroquina sin seguir las directrices y las recomendaciones vigentes puede tener efectos adversos, entre ellos una enfermedad grave y la muerte.